Resumen de noticias. En la FEDC de El Alto está prendido un sujeto relacionado con una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas. Se adulteraban todo tipo de bebidas, se reenvasaba, se retiquetaba, bueno se producía bebidas que altamente nocieras para la salud de la población. Delincuentes ingresaron una casa en El Alto para llevarse objetos de valor. Aprovecharon la ausencia de los habitantes de la vivienda. Se llevaron el equipo de sonido, una TV plasma, el cabezal de mi máquina, y la garrafa también que lo habían cortado. Un chofer de minibus atropelló a un adulto mayor. El infractor auxilió a la víctima, esto ocurrió en El Alto. Se me apareció, se me apareció la persona mayor. No pude hacer nada más, estoy frenado seco y lo he empujado. Entonces solamente la gente se ha bajado y lo único que hice fue auxiliar. Oriente Petrolero no pudo de local frente a Atlético Tucumán y cayó por tres goles a dos. San Pedri lo hizo, Oriente Petrolero dos, Atlético Tucumán tres. Triunfo de Atlético Tucumán. Llegaron a La Paz personajes de un programa de humor mexicano. Prometieron un divertido espectáculo para el público. Se van a divertir, como les dije les traemos el humor peluche aquí a Bolivia y ya teníamos muchas ganas de venir. Entonces pues miren, aquí en el frío les vamos a dar calorcito. Resumen de noticias.